hola qué tal amigos de qué padre ya estamos transmitiendo para ustedes y en este momento pues tengo el gusto de platicar con una agrupación que también forma parte de esta gran celebración aquí en la finca las isabeles díganos rápidamente cómo se llama el grupo nuevo objetivo y a ver un poquito de su música en qué mezclas qué ritmos cómo conquistan a su público ok pues nosotros somos de género género norteño banda y ahorita estamos bueno hace un mes de lanzar nuestro primer álbum digital y este nuevo proyecto que me platicas en qué consiste qué temas pues traemos de todo corrido de algunas también románticas para qué para que también oigan platíquenme de su experiencia en este gran evento aquí en cuernavaca morelos exactamente en la finca las isabeles no pues muy contentos agradecidos por la invitación aquí a las instalaciones de las isabeles y con todo el gusto de los músicos para participar en esta obra únicamente viene como invitados venimos como invitados este a ingresar los amigos de mezcal cerebro de oro y es que también a la finca y claro para los amigos venimos de invitados nada más oigan que nuevos objetivos tiene para este 2023 pues tenemos como objetivo seguir sacando nuevos temitas para toda la gente para que nos escuchen y el nuevo álbum se llama resiliencia como un objetivo lo pueden encontrar en spotify en youtube y en todas las plataformas digitales quieren compartir con nuestro público unos segundos de algún tema hay únicamente al primer corte musical que hicimos por ahí de ese álbum resiliencia se llama la playa es un covercito ya algunos la conocen y como no nos traemos en funcionado pero y que va más o menos como te voy a escribir la canción más bonita del mundo voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo un día verás que este loco de a poco se olvida por mucho que pasen los años de largo en su vida rápidamente las redes sociales para que los amigos de que padre lo sigan estamos como nuevo objetivo y en facebook estamos como grupo nuevo objetivo para que nos puedan seguir en youtube en en spotify también en facebook y en instagram por el momento vamos a aprovechar para mandar un abrazo especial con motivo a las fiestas de diciembre claro ok pues este pues a toda la gente que nos está viendo de aquí a toda la gente del público en general ojalá que se la pasen de lo mejor que sea un próspero año nuevo y la navidad con todo hay que echarnos unas copitas pero leve porque con medida con medida perfecto amigos yo los invito a que sigan pendientes de estos vídeos de estas transmisiones y pues continuamos con más gracias